Lo que pasa en Sonda TV, lo que pasa a esta hora de la mañana es que, les habíamos anticipado, tenemos visitas acá en el estudio de Sonda TV. Está con nosotros Jorge Cocinero, bueno, de ACODEPAS, que es la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio San Juanino. Jorge, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Un placer estar acá con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, una charla que queríamos tener hace tiempo, Jorge, porque en la provincia de San Juan, por suerte, digo yo, contamos con varios edificios que son patrimonio histórico y creo que hay muchos más todavía que están en vías de eso, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente de la Plaza 25 de Mayo, que está en un proceso de remodelación actualmente, ¿no? Exactamente. Desde ACODEPAS tuvimos la posibilidad de firmar un convenio con el intendente de la capital, Emilio Bajstroki, y en el cual nos comprometimos a actuar de veedores para que todos los trabajos un poco estén controlados bajo la mirada, ¿no es cierto?, de esta asociación que justamente el fin es proteger nuestro patrimonio. Y la Plaza 25 de Mayo es nada más y nada menos que nuestro principal paseo con un caudal histórico impresionante. Está resumida casi toda la historia allí de San Juan, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Indudablemente que la Plaza 25 de Mayo ha sufrido muchísimas modificaciones desde aquel momento que era solamente una plaza de armas, ¿no es cierto?, pasando hasta ser plaza de corrida de toro, donde eran lugares de retreta, donde cada batalla que había, el ir a mostrar la ofrenda en ese lugar era un lugar exitoso. Y después, bueno, cuando hubieron las decisiones de cómo organizar, indudablemente que las principales instituciones estaban alrededor de la plaza, ¿no? Y de allí, bueno, ya en la época de Sarmiento, se trajo allá por el año 1871 lo que hoy día tenemos, que es justamente la fuente. Esa fuente tiene características muy importantes, fue traída desde Francia, y que además su estilo tan renacentista, donde uno ve esos niños que sostienen los platos, la hacen con un valor muy, muy importante. Ya prácticamente cuando se trae el agua y se puede empezar a hacer el funcionamiento, antes habían unos zapitos alrededor, que no eran de bronce, pero tenían un desgaste muy rápido. Entonces, ya contemporáneamente se le encarga a Sugo, el artista plástico que hizo el monumento a Juan Jufré, en la Plaza de Concepción, hace los zapitos en bronce, y que forman parte de esta parte más importante que tiene la plaza. Claro, bueno, y ese es uno de los principales tesoros, digo, que hay que resguardar. Ese es el principal, es el que más mirada tiene, el que, digamos, por el tiempo, es una pieza de hierro fundido, que, por supuesto, los años hace que vaya perdiendo algunas capas y que las mejoras que hay que hacerle tienen que estar muy atendidas por personal muy especializado en este tipo de temas, ¿no? Claro, bueno, y ahí está la tarea de Acodepa, ¿no? Exactamente, en eso pretendemos estar presente y queremos que no solamente eso, sino que los pisos que se van a cambiar resguarden el mismo dibujo, el mismo relieve, que, por supuesto, no es lo único, porque usted habrá visto en los paseos, porque a veces atravesamos la plaza y no la miramos, pero tiene muchas cosas, por ejemplo, los grandes copones, ¿no es cierto?, que están en cada una de las esquinas, que también se los están recuperando, los bancos, los bancos hay de dos épocas, fíjate vos que hay bancos que están hechos en travertinos tallados, que son una belleza, que están justamente en los ingresos de las diagonales, y están los otros bancos que son de hierro forjado y que eran entablonados de madera. Bueno, la madera se fue rompiendo, se lo reemplazó por listones en chapa y también forman parte de esta reliquia que nosotros tenemos. Si a eso le agregamos los kioscos, los kioscos que tienen una mirada muy especial, ¿no es cierto?, bueno, les ha ido quedando chico los pobres kioscos, bueno, va a haber un trabajo que hay que hacer ahí, más adelante, lo hemos hablado con el intendente, porque, por supuesto, el kiosco tiene que quedar, ese no lo vamos a tocar, lo vamos a recuperar, pero creo que va a necesitar que vaya acompañado de algo más que pueda tener un lenguaje y una conexión que pueda tomarse como un conjunto, ¿no? Claro, claro. Bueno, están trabajando en ese sentido, van sectorizando, ¿no?, para no entorpecer el tránsito de la gente, para que siga teniendo un normal tránsito, se trabaja en el lugar específico y luego se van traslando, ¿no? Sí, se ha tomado primero el centro, ¿no es cierto?, para después ir tomando por cuartos y de esa manera que la gente vea el trabajo que se está haciendo, por eso nosotros, cuando hablamos con el intendente en su momento, de si la cerraban completamente o la dejaban abierta a la vista, nosotros nos acercábamos más a que quedara a la vista para que la gente vaya bien y sea también la ciudadanía quien hace ese control, aunque sea con una mirada, ¿no? Se va a recambiar también las lámparas, no las farolas, sino el sistema de iluminación es lo que se va a cambiar, se va a sacar el existente, se va a poner luz LED y, bueno, el regadío por aspersión que van a tener porque realmente creo que este espacio y este lugar que es tan como lugar de llegada de todo tiene que estar en buenas condiciones. Bueno, Jorge, ¿cómo estamos en la provincia con el resto de los lugares que son patrimonio histórico? Porque entiendo que tenemos muchísimos, ¿no? Bueno, no tenemos tanto. ¿No tanto? No son tanto. Y lo que pasa es que los pocos que tenemos a veces no están tan cuidados como deberían estar. Como deberían estar. Son pocos los edificios que quedaron en pie después del terremoto, ¿no es cierto? El terremoto de 1944. Muchos de ellos en una época gloriosa que la mayoría de los edificios institucionales están desde 1900 a 1930. Esa es la época de gloria de San Juan en sus edificios institucionales. Fíjate que tenemos desde el hospital Rawson que fue inaugurado por allá por 1928. Lo que son las escuelas la Normal Sarmiento que es una de las primeras que se inaugura. Tenemos la Normal San Martín. Tenemos el Colegio Nacional que son todos de la misma época pero cada uno con una característica totalmente distinta, ¿no? Desde el punto de vista estilístico y desde el punto de vista hasta lo funcional, ¿no? Podemos mirar un poco lo que sucede también con el estadio del Parque Mayo que hoy día, bueno, fue prácticamente sacado de la memoria y lo único que nos quedó es el edificio de la legislatura. Creo que en ese sentido el Estado tiene que prestarle un poco más de atención a esos edificios porque realmente están sufriendo el deterioro de la falta de mantenimiento y cuando algo no tiene un buen mantenimiento a través del tiempo el grado de deterioro puede ser muy, muy grave como es el que le está pasando hoy día al edificio del Hospital Rauso. Claro. Sí, y hay edificios. Usted mencionó uno recién en el estadio del Parque de Mayo. A mí particularmente yo por supuesto que quiero el avance y todo lo demás y lo que se ha hecho está muy bueno con la ampliación del parque y todo lo demás pero la desaparición del velódromo del Parque de Mayo para mí es algo histórico no solamente desde el punto de vista deportivo sino de la construcción y todo lo demás y no ha quedado no ha quedado huella eso. No, no ha quedado huella es una tristeza muy grande creo que fue un error muy grave el no haber dejado por lo menos un tramo un pedacito como diciendo bueno acá está la historia del ciclismo de la provincia que es tan amado como deporte vos fíjate que desde aquella época que yo te estoy hablando de 1900 1930 aparecen las grandes figuras que se empezaron a preocupar por tres cosas la salud hospital la educación las tres escuelas que te acabo de nombrar y el deporte o recreación ¿cierto? y las tres cosas se hicieron en ese momento hoy día lo vemos a esto que ya van a cumplir o algunos ya han cumplido los 100 años de vida bueno que no están en ese grado de cuidado que deberían tener y más aún cuando tan pocas obras arquitectónicas con un gran sentido patrimonial tenemos en la provincia que tema para hablarlo Jorge hay mucho para hablar lo vamos a invitar para más adelante que hablamos con más tiempo usted sabe que en televisión tenemos muy poco tiempo lamentablemente para que hablemos de todo esto porque me parece interesante el tema y además esto de que se conozca y de generar conciencia también la gente ¿no? eso se trata me parece muy bien con gusto voy a estar acá con ustedes así que muchísimas gracias por la invitación gracias a ustedes Jorge Cocinero aquí hablándonos un poquito de la plaza fundamentalmente la refacción de la plaza 25 de mayo y de los edificios históricos que tiene la provincia